Bueno, en principio me parece una excelente iniciativa traer a los candidatos aquí a este espacio, una cosa importante para todos nosotros y para los alumnos también. Y agradecer al señor Kubrick por su presencia acá. Quería tener dos preguntas que hacer. En realidad hay que en prácticas las dos, de ningún corte ideológico ya. Pero, uno, ¿dónde podremos buscar encontrar estas propuestas y perspectivas de su candidatura? Y la segunda es, como yo soy vecino de Chaclacayo, estoy muy preocupado por una cuestión de la carretera central. Quería preguntarle si esta, la construcción, la ampliación de la carretera Ramiro Pealé es competencia de la municipalidad de línea metropolitana o competencia del Ministerio de Transporte y Comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque el proyecto de la carretera PLE viene del gobierno de Orreo, si no me equivoco, en el 82. Y es un proyecto de la municipalidad, de línea metropolitana. Sin embargo, en el 2005, me parece, 2004, 2005, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hizo un proyecto que realizó un estudio de impacto ambiental desastroso. Entonces, yo quería saber eso, quería saber a quién le compete hacer esto. Ahora sabemos que este proyecto de la carretera central de la operación de la PLE está relacionado con el proyecto de Irsa Centro, ¿no? Que une Callao con la selva y yo con Brasil. Entonces, me parece que es un proyecto bastante importante y que, vamos, desde el 82, 83 está proyectado y no se termina. Entonces, ¿qué idea tiene usted de esto? Bien, muchas gracias por la pregunta. Por las preguntas. Yo tenía dos reflexiones que hacer. La primera, vamos a dejar la presentación para que esté a disposición de ustedes en la universidad porque el plan de gobierno nuestro, conforme al mandato de la ley de elecciones municipales, tiene que ser adjuntado en un resumen ejecutivo al momento de la inspección de las listas. Y luego también en nuestro Facebook y también en la página web que tenemos, se va a incluir toda la información para que puedan acceder, opinar, debatir, lo que sea oportuno. Pero vamos a dejar una presentación para que, obviamente, que tenga intereses, que usted más en detalle, justamente, de poderse lo abordar. Segundo, en lo que refiere a la problemática de la carretera central, hay varias temáticas que enfrentar. Vino de Irsa, ¿no? Que finalmente es la gran propuesta articuladora que viene desde el este del país, desde la zona de selva, en el sistema intermodal de transporte hasta la provincia constitucional de Callao. Y cuando me refiero al sistema intermodal de transporte, hablamos de transporte ferroviario, transporte particular, transporte de buses, interprovincial, transporte pesado de carga, entre otros. ¿Qué está sucediendo hoy? Porque, finalmente, voy a responder al caso puntual de la carretera Ramiro-Crigariano. Tenemos varios problemas en lo que es IMAES. Un primer gran problema es el óvaro Santanita. Ahí se requiere un malpasa, obligatoriamente. No solo como solución vial, sino como un problema de seguridad. El crecimiento en Santanita ha sido exponencial en los últimos años. Y el eje comercial que tenemos en el óvaro Santanita tiene un gran impacto hoy con la vialidad y el tránsito de aquellos que van hacia Chacracayo o hacia Chocica, etc. Yo estuve hace pocos días tanto en Chocica como en Chacracayo, con el alcalde de Malcarce, con el alcalde de Chacracayo, con el alcalde de Bueno, en Chocica, en Urigancho, y también con el alcalde de Upul, en el caso puntual del diciembre de Ante Vitar. Y es un primer escoyo que tenemos que enfrentar. Un segundo gran problema es Ceres, donde actualmente hay aproximadamente 6.000 ocupantes que son comerciantes y que no permiten una obra de gran impacto que va a solucionar la carretera central. Por tanto, la mayoría de las personas no van por la carretera central ni por la separadora industrial, van por la Ramiro Priallet. Y la Ramiro Priallet es una competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el problema no está solamente en la Ramiro Priallet, que hoy es un caos, porque irse hacia Lima Este es realmente una complicación, sino los puentes. El paso por los puentes es impresionante, porque la desembocadura termina en un cuello de botella que espero que en muy poco tiempo pueda ser concluido por parte de las autoridades del Ministerio de Transportes. En el caso de, no solo de Guadalchiquí, particularmente, por ejemplo, en Cajamarquilla, toda la sonda que corresponde a Chocica, hay gravísimos problemas de viabilidad en este momento. Y se esperan obras de interconexión que puedan aliviar el problema que se enfrenta en este momento. De forma tal que la tarea y el impulso del gobierno de Lima Metropolitana es viabilizar estas obras a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la manera más expeditiva y rápida posible. Sin embargo, reitero, para irse hacia el caso de Chacacayo o de Chocica, podría evitar la vía de evitamiento si está en el clasificador de vías como parte de la responsabilidad de Lima Metropolitana. Sin embargo, la Ramiro Priale sigue siendo, dentro de esta clasificación de vías, una competencia del gobierno nacional y particularmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gracias.